Hoy se reunieron representantes de los campesinos e indígenas del Valle del Cauca con el presidente de la asamblea del departamento para buscar voces que permitan influenciar al gobierno nacional para que sean incluidos en la mesa de diálogo anunciada por el presidente Juan Manuel Santos No necesariamente se trata de estar de acuerdo porque habría que conocerlo mucho más a fondo pero si es necesario estar en esa mesa para conocer más a fondo lo que el gobierno está proponiendo y si eso en realidad abarca los intereses que nosotros estamos exigiendo o hay que hacer algunos ajustes Los campesinos le presentaron sus peticiones al presidente de la asamblea del Valle, Mario Germán Fernández de Soto para que dichas propuestas sean enviadas por el gobierno departamental al gobierno nacional Primero la tenencia de la tierra porque acá en el Valle hay mucha tierra ociosa y habemos muchos campesinos que no tenemos tierra y lo otro es pues para ayudar a la producción pues es diríamos bajar los insumos que podamos adquirir los insumos a un precio pues más moderado Tras recibir las peticiones en una reunión con varios líderes manifestantes el presidente de dicha corporación expresó que las propuestas serán presentadas en el gobierno departamental para que logre hacer eco en el nacional Queremos llevar estas peticiones a la mesa nacional única del gobierno nacional porque los recursos en este momento sobre todo en los sectores campesinos están en el gobierno nacional y por eso nos interesa recoger estas inquietudes para conjuntamente con el gobierno departamental tomar decisiones en el Valle del Cauca que tengan que ver en forma directa con aplicar recursos en materia de vías, en materia de infraestructura y sobre todo para garantizar la calidad de vida del campesinado Cabe recordar que ayer se registró una nueva marcha y un cacerolazo en apoyo a este paro indefinido Se espera que este sábado el gobierno nacional logre un acuerdo con los campesinos e invitaron nuevamente a no bloquear las diferentes carreteras del país